Algunos hablan de un 30% menos de público, otros son más drásticos y se refieren a esta como la peor temporada en términos económicos de los últimos tiempos, incluso peor que la vivida en la época de la crisis asiática. Lo cierto es que todos los locatarios de restaurantes del sector de playas de Cartagena coinciden en el negativo balance y especulan acerca del por qué el público se ha comportado tan esquivo con sus productos y servicios. No ha estado bueno como el año anterior, pero el año pasado no, ha estado más bajo esta temporada, como un 30% menos, pienso yo, que el verano pasado. Algunas teorías hablan de la anunciada crisis económica internacional y del temor que eso infunde las personas, que se abstienen de gastar en algunos bienes y servicios. Otras hipótesis apuntan a la insolente presencia de basura en las calles y contenedores ubicados justo frente a los locales de comida. Sea cual sea la causa, estos locatarios ya no saben cómo atraer al público escurridizo, que se limita a pasear por el balneario sin tentarse a degustar algún delicioso menú de los que se ofrece en el sector. Yo llevo 22 años aquí en Cartagena y esta ha sido una de las temporadas más malas que hemos tenido, muy baja. No sé, parece que asustaron mucho a la gente con lo de la mala finanza, de la crisis, qué sé yo. Se ve bastante público, indudable, la playa está llena, pero el consumo es muy bajo. Héctor Galvez, de Fuente de Soda a las Exquisitas, contó que su local funciona desde 1962. Al principio vendían pan y dulces, luego cambiaron el giro a roticería y finalmente derivaron en el local de comida rápida que hoy funciona frente a Playa Grande. Galvez asegura que la temporada estival 2009 es aún peor que la que enfrentó durante la crisis asiática. Incluso en el año 2000, cuando estuvo la crisis asiática, hubo mejor venta que ahora. Se puede usir a varios motivos, por ejemplo, que pongan que la playa no está apta para el baño. Como por ejemplo, la basura con los contenedores deficientes y que los tienen que voltear frente a mi negocio, dejándolos percolados en la calle, dando hedor en la mañana con el sol. Y bueno, por qué no decirlo, tanto habrá hecho caso a la gente que no gasten, puede ser otro motivo. Y aunque los dueños de locales de comida mantengan o bajen los precios, difícilmente podrán repuntar a estas alturas de la temporada estival. Los turistas ahora tienen la última palabra. Gracias.